Señor presidente, buenos días y muchas gracias por atendernos el día de hoy a todos los compañeros periodistas. Yo soy Pedro Ferriz, de Estrella TV, de los Estados Unidos. La libertad de un país, señor presidente, es medida en cierto modo por el desempeño periodístico que se puede tener, que usted lo ha nombrado varias veces en la libertad que se tiene. En lo que va de su mandato, han matado a seis de nuestros compañeros, dos de ellos en Veracruz, lamentablemente. Hoy yo me encuentro con una realidad en la que el Poder Ejecutivo nos llama a muchos de la prensa, a los medios fifís. Y yo vengo aquí, muchos así nos consideran y a mí, a mí, en lo personal, me lo dicen. Yo nunca he recibido un peso de nadie y vengo aquí con la cara en alto a decírselo a usted y a todos los que ven aquí. Yo creo que debemos de parar esta confrontación entre fifís y no fifís, señor presidente, y empecemos a buscar la forma en trabajar por un México mejor, por dejarnos de confrontaciones que son históricamente inconvenientes e innecesarias y que podamos unir esfuerzos. Porque, mire, señor presidente, yo sería el más feliz de poder estar de acuerdo con todo lo que dice, pero creo que la prensa no está aquí para estar de acuerdo con todo. Estamos aquí para apoyar y para representar al pueblo. Y yo creo que debemos de dejarnos entre fifís y no fifís y trabajar en conjunto por el país. Y vengo aquí a hacerle la pregunta directamente, a preguntarle, ¿podemos parar con esta confrontación y empezar a trabajar a favor de México? Muchas gracias, señor presidente. Sí, y que tengan ustedes siempre muy presente que jamás vamos nosotros a atentar contra la libertad de expresión. Tan es así que tú estás aquí, con toda la libertad, haciendo tu planteamiento. Esto no se hacía antes. Yo no sé cada cuándo tenían ruedas de prensa los anteriores presidentes. Sí, sí, aquí no, aquí es abierto, es diálogo circular. Y no hay rencores, no hay odios, es el ejercicio de nuestro derecho de réplica. Antes, como no tenía autoridad moral el gobernante, no tenía autoridad política, si no se tiene autoridad moral no se puede tener autoridad política, cualquier periodista lo ninguneaba y no podía responder porque le sacaban sus asuntitos, sí. Entonces, yo tengo autoridad moral. Entonces, por eso, cuando estoy viendo que hay una actitud tendenciosa de la prensa, porque eso no tiene nada que ver con la polarización, siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. ¿Términos sí, señor presidente? No, 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 se usó para caracterizar a quienes se opusieron al presidente Madero. Sí, los fifís fueron los que quemaron la casa de los Madero. Bueno, los fifís fueron los que hicieron una celebración en las calles cuando asesinaron atrozmente a Gustavo Madero, cuando los militares lo sacrificaron, que es una de las cosas más horrendas y vergonzosas que ha pasado en la historia de nuestro país. Salieron los fifís a las calles a celebrarlo. Y había toda una prensa que apoyaba esas posturas. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sábelotodos, hipócritas, doble cara. Entonces, decir eso no debe de ser… ¿Mande? ¿Cree que eso es la prensa que sea doble cara, hipócrita, malintencionada la prensa de esa forma? O sea, ¿cree que la prensa mexicana tenga que tener esa parte de ser fifí? Existe, existe. ¿O será que nada más no está de acuerdo? No, 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 no. Hay las dos cosas. Pero además, si es prensa fifí y si es conservadora y si hace cuestionamientos sin ton ni son, tienen derecho. Es garantizar el derecho a disentir, pero yo tengo también el derecho de expresarme, de manifestarme y que no se entienda que es una cuestión de odios, de rencores. No, es decir, fuera máscaras, no aparentes ser liberal, independiente, libre cuando eres un conservador que estás defendiendo a grupos de intereses creados y que estás al servicio de los que no quieren que en el país haya un cambio, que fuiste siempre aplaudidor, que quemaste sin cienso a los que se dedicaban a saquear a México. Entonces, es muy importante… Espero que no lo diga de forma personal porque usted sabe que no es así. No, 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 no estoy generalizando. Yo te respeto mucho a ti y además, ¿sabes qué? Además, qué bien que haces este planteamiento y que lo hagamos permanentemente. Pero sí, de verdad, no existe odios, no es una consigna, es ventilar las cosas. Ayer, por ejemplo, contestó el gobierno de España sobre una carta que enviamos, que dicho sea de paso, no dimos a conocer, como ellos sostienen. Pero ellos sostienen que se filtró, porque lamentan la filtración de la carta. Sí, pero nosotros… ¿la conocen ustedes la carta? Nadie, o sea, les falló en ese sentido, con todo respeto. No dimos a conocer nosotros la carta. ¿Mande? Sí, envié las cartas, porque lo dije, tanto al rey Felipe VI de España como al papa Francisco. Pero ellos dicen que fue una falta de respeto el dar a conocer la carta. Nada más aclaro eso, es un asunto a lo mejor de forma, pero a veces la forma es fondo. Entonces, rechazan lo que les estamos planteando en la carta que no hemos publicado y que no la hemos publicado por respeto, claro, y se la enviamos al rey de España y se envió la carta también al papa Francisco. Y no dimos a conocer las cartas por respeto a que ellos tuvieran el tiempo de revisarla, de analizarla y luego darnos una respuesta. Gracias. 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 Gracias.